La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que tres de los cuatro fallecidos prensados en el megachoque ocurrido en la carretera León-Aguascalientes ya fueron identificados. Entre las víctimas se encuentra un hombre de nacionalidad japonesa que fue identificado como Takajisa, de 52 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado en el interior de un vehículo rotulado para la empresa de plásticos Toyo Kasei. Los otros dos fallecidos fueron identificados como Juan Manuel, de 49 años, y Martín, de quien no se proporcionó su edad, y un cuarto sujeto, que a un día del suceso permanece en calidad de desconocido. Ellos fueron localizados entre los fierros prensados de dos camionetas destrozadas tras el impacto. El choque múltiple se registró a las 17.48 horas del martes 7 de junio, a la altura del kilómetro 19 de la autopista de Cuota que pasa por la colonia Cumbres de la Gloria, en un tramo conocido por su alto riesgo de accidentabilidad debido a su reincidencia en hechos de tránsito. La Fiscalía Estatal confirmó que fueron 13 los lesionados, aunque no se brindaron mayores datos sobre sus identidades y estados de salud. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana detalló que en total fueron nueve los vehículos involucrados en el choque, cuatro vehículos particulares, cuatro tractocamiones de empresas de diversos giros y un tráiler de doble remolque. Hasta el momento se desconoce la mecánica y los factores que estuvieron de por medio en el accidente, aunque de manera extraoficial se informó que un camión tipo Thornton, cargado con zanahorias, al parecer se quedó sin frenos y provocó el accidente para luego su conductor darse a la fuga. Aunque no fue confirmado, hay testigos que dijeron que dicho camión primero impactó a las dos camionetas y luego los otros seis vehículos no pudieron frenar y se vieron involucrados en la carambola. Durante varias horas la circulación permaneció inmovilizada debido a la diligencia de las investigaciones, por lo que fue hasta casi la medianoche cuando la circulación en dirección a León fue abierta y las filas kilométricas de vehículos y transportes de carga pudieron avanzar a sus destinos. La desafortunada emergencia fue atendida en conjunto con la Guardia Nacional, Protección Civil de Guanajuato, Cruz Roja Mexicana, Ambulancias Privadas y la Concesionaria de la Carretera, Protección Civil, Bomberos, Policía Vial y la Policía de León. En tanto, las investigaciones se encuentran en curso para su esclarecimiento e identificación del fallecido que aún no ha sido reconocido, reportó para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.